...que ha estado financiando a Monedero, acabó entregando facturas falsas para justificarse ante el juez. Vamos a corroborar qué datos hay al respecto. Teresa Gómez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué sabemos de esa investigación del juez García Castellón? Sí, pues, a ver, el juez García Castellón en junio de este año cerró las pesquisas por financiación ilegal, no ni mucho menos porque no hubiese indicio suficiente y tampoco porque el juez la quisiera cerrar, sino porque la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que en aquel momento estaba al frente de Dolores Delgado, ordenó el archivo de las actuaciones. Manuel García Castellón se negó a archivarlas porque, como bien explicó, hay indicios suficientes y fue la sala la que, de acuerdo a la petición de la Fiscalía, decidió archivarlas. Nosotros ya el 28 de junio en Oqueviario publicábamos que salía una nueva causa y que la nueva causa era por blanqueo de capitales. Esta nueva causa se conoció ayer públicamente, efectivamente se está investigando el blanqueo de capitales y en esta nueva causa el principal investigado es Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero era la persona que, como desveló el jefe de la inteligencia y contrainteligencia del chavismo, encargada de llevarse el dinero desde Venezuela para financiar a Podemos, para financiar a la formación morada con dinero de la narcodictadura venezolana. Hugo el Pollo Carvajal dijo que existían tres vías de financiación. Y esto es importante explicarlo porque de estas tres vías él decía que una era con dinero en mano que se le entregaba al propio Juan Carlos Monedero en Caracas, en Venezuela, otro era a través de valija diplomática en España y contó que la tercera vía era a través de empresas españolas, con fachadas españolas, pero que eran venezolanas, que se encontraban aquí en España. Pues da la casualidad que este testimonio y la denuncia de estos hechos que la hace el Pollo Carvajal en noviembre del año pasado ya estaban siendo investigadas bajo secreto y el sumario en la Fiscalía Anticorrupción desde hacía un año y medio antes. Se habían detectado que había ciertos movimientos raros de esta empresa, de Viu Europa, que es una empresa del venezolano Ernesto Velasco, muy próximo al chavismo, al gobierno de Hugo Chávez y que a través de esta empresa, bueno, pues el Banco Alba de Venezuela le entrega los famosos 425.000 euros a Venezuela, perdona, a Juan Carlos Monedero, que tenemos que recordar que recibió extrañamente un aviso y corriendo pudo regularizar su situación ante Hacienda, por eso no se le persiguió penalmente, cosa que él luego se queja de que se ha hecho esto con el rey, pero él se pudo beneficiar de ese aviso y por eso ahora mismo no está condenado por estos hechos, porque lo pudo regularizar antes. Bueno, pues estos 425.000 euros, luego se descubre que Monedero le da 69.000 euros a una empresa venezolana, a Viu Europa. Y bueno, hay otros indicios que ahora mismo están bajo secreto de sumario que, bueno, para no poner en peligro a la causa no se podrían revelar ni periodística ni judicialmente, pero que hay indicios suficientes para demostrar que esta empresa era utilizada por el chavismo para desviar dinero a Podemos, a Carolina Vescanso. De hecho, hay un contrato en el que se le da dinero a Carolina Vescanso y a otros dos miembros de Podemos y también a Juan Carlos Monedero para que, y esto es lo importante, que el Banco de Capitales no solamente lo comete Juan Carlos Monedero, sino que el cofundador de Podemos lo comete para financiar o para que ese dinero termine finalmente en las arcas podemitas. Entonces, yo creo que esta causa terminará en una presunta financiación, investigándose una presunta financiación irregular del partido político Podemos y que el único salpicado no va a ser Podemos. En una de las diligencias que se llevaron a cabo desde el juzgado y que la Fiscalía tuvo que personarse en las dependencias judiciales de Biu Europa porque se negaban a entregar esta documentación, era que aportase toda la documentación necesaria para acreditar uno. ¿Por qué Juan Carlos Monedero le entregó esos 69.000 euros a esta empresa? Ellos dicen que fue a través, por un trabajo que ellos le hicieron a Juan Carlos Monedero, pues fenomenal que entreguen este trabajo que se le hizo a Juan Carlos Monedero y todas aquellas facturas que se facturaron a nombre de dirigentes de Podemos, como Carolina Vescansa, Alegre y otros miembros más del partido que estuvieron en el partido desde su formación. Cuando se le entregó este documento al juzgado, que ya fue después de que en OKDiario publicásemos que la policía se había tenido que personar en las dependencias de esta empresa chavista, se les entrega en días posteriores a la publicación y justamente descubren que estos documentos habían sido creados ad hoc, incluidas las facturas. Es decir, se habían creado este año, algunos de ellos entre el 15 al 20 de junio de 2022, para poder justificar estos pagos que se le hicieron a los miembros de Podemos y otros que recibieron. Menudo entramado. Ya sabes, Teresa, que siempre en Podemos sacan pecho diciendo que todas las investigaciones que les han abierto han sido cerradas sin concluir nada contra ellos. Pero da la impresión de que aquí hay un hilo del ovillo del que está tirando el juez García Castellón. Como tú muy bien dices, no parece que sea algo personal una cosa de que Monedero se ha llevado el dinero, sino que puede complicar a otras personas de Podemos y que podría haber incluso una presunta financiación irregular del partido de Podemos. Pero vamos, da la impresión de que el tema tiene la suficiente enjundia, ¿no? Yo creo que sí tienen indicios más que suficientes para seguir adelante con la investigación. Cuando Podemos saca pecho y dice que se cierran todas las investigaciones judiciales contra ello, es cierto que tienen mucha suerte y se cierran las investigaciones judiciales. Pero no porque no existan indicios suficientes para perseguir los delitos, sino porque desde que Pedro Sánchez está en el poder, pues tiene tomada la fiscalía y siempre que se archivan las causas son porque lo solicita el Ministerio Fiscal diciendo que ha habido una investigación prospectiva, no sé en qué se basan cuando existen indicios más que suficiente para seguir las investigaciones. Y te pongo un ejemplo. El Pollo Carvajal, que es, como decimos, el jefe de los espías en el chavismo, pues una de las revelaciones que hizo era que un hombre de confianza de Hugo Chávez, Ramón Gordil, viajó a España en un momento determinado, en junio de 2017 dio la fecha exacta en la que, bueno, pues en esa fecha viajó a España y se reunió con Monedero en la embajada de Venezuela aquí en Madrid y le entregó dinero en manos a Monedero. Bueno, pues las fuentes judiciales y también fuentes de la policía han podido descubrir que efectivamente esta persona estuvo aquí en España, que viajó a través de un vuelo de Iberia. Y las pesquisas no se han seguido porque la fiscalía dice que no existen indicios suficientes y que, por lo tanto, piden el archivo de las actuaciones. Cuando se archivan las causas contra Podemos, la mayoría de las veces no es porque se haya culminado la investigación y se ha podido comprobar que efectivamente no han cometido irregularidades, sino porque últimamente, en los últimos años, recalco desde que Pedro Sánchez ha tomado la fiscalía, siempre se archivan porque la fiscalía, tanto de la Audiencia Nacional, como en otros casos Fiscalía de Delitos Económicos, solicita el archivo y el juez al final termina atendiendo a la petición de la fiscalía. Pero si dejan al juez y a la policía investigar y la fiscalía no inciden en archivar las pesquisas, estoy segura de que estas causas judiciales terminarán sentando en el banquillo de los acusados a varios miembros de Podemos. Por ejemplo, hoy se ha archivado el caso Niñera. Yo siempre he dicho que el caso Niñera iba a terminar en archivo, pero por una razón muy sencilla, porque las principales perjudicadas, que en este caso son las dos trabajadoras de Podemos a las que utilizaron como Niñera, no han querido denunciar, no han querido decir, mira, a mí me utilizaron como Niñera de Irene Montero y de Pablo Iglesias. ¿Por qué no quieren hacerlo? Porque siguen cobrando de Podemos y porque su futuro depende de Podemos, porque seguramente no esté incapacitada para realizar ningún otro trabajo, porque todo su trabajo, el de Gara Santana y el de Teresa Arevalo, todo el trabajo que han ejercido ha sido solamente dentro de la formación morada, no tienen currículum. Por lo tanto, saben que su supervivencia depende de la formación morada y no han querido denunciarlo. La única que decidió denunciar estos hechos fue la escolta, que dijo que a ella sí que la habían utilizado para otras labores y, bueno, terminaron untándola. Le pagaron dinero para que cerrara el pico, para que no hablara y por eso esta causa judicial, esta causa laboral siguió adelante, pero de la que no se han podido saber nada los medios de comunicación, porque la untaron con dinero. En este caso, a Teresa Arevalo y a la Niñere y a Gara Santana, pues se han archivado las pesquisas, no porque sean inocentes y porque Podemos no haya cometido ningún delito, sino porque las principales perjudicadas no han querido denunciar los hechos. Yo estoy segura que llegará el momento en el que algún juez y… Bueno, ya tenemos a un juez, que es el juez Manuel García Castellón, que es un juez que, como podemos comprobar, no es que tenga algo contra Podemos, porque es el juez que está investigando La Púnica, el juez que está investigando Lezo, el juez que está investigando Quiche, el juez que ha tenido imputada, que tiene actualmente imputada a Esperanza Aguirre y a varios miembros del Partido Popular, que de hecho la Fiscalía ahora acaba de pedir que se exculpe a Esperanza Aguirre porque no existen indicios para proseguir la investigación contra ella, pero que ha mandado al banquillo de los acusados a varios miembros del Partido Popular, como a Granado. Es un juez independiente. Que le da igual si la corrupción la comete el Partido Popular a Podemos, pero que quiere culminar las investigaciones para que se pueda dilucidar la verdad sobre la corrupción. Yo creo que también los periodistas deberíamos hacer un poco autocrítica y ser así. O sea, da igual que la corrupción venga del Partido Popular, a que venga de Podemos informar siempre que haya un caso de corrupción, cosa que los medios de izquierda creo que no hacen. Pues así debe ser, porque efectivamente la corrupción es censurable, venga de donde venga. Veremos en qué termina todo este asunto. Dejaremos que el juez García Castellón complete su investigación y que al final la verdad sea la que aflore y veremos si hay o no responsabilidades. Teresa Gómez, periodista de Tribunales de OK Diario, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros, Javier. Un saludo, hasta luego. Don César, ¿cómo lo ve usted? Bueno, la compañera de OK Diario creo que ha tenido un lapsus, porque que yo recuerdo Esperanza Aguirre no está imputada en nada. No, no es imputada. Exactamente, con lo cual no está acusada formalmente de nada, se investigó, pero se ha archivado. Como bien ha dicho, la Fiscalía ha solicitado la disimputación. Sí, sí, correcto. Siempre. Sí, sí.